Hola, buenas a todos, os traemos el tutorial de esto que acabo de hacer, que es una cosa muy simple, la verdad Y bueno, básicamente pues, porque nos gustaría haber subido el wallspin al 360 en muro Nos habría gustado también subir la bandera, pero el día que íbamos a grabarlos, igual que hicimos el side flip y el double leg Yo me torcía el tobillo, entonces, por eso ahora mismo no hemos subido vídeos Y bueno, hemos intentado buscar algo fácil que mi asqueroso tobillo me deje hacer Somos de Clampuriparkour, Emilio explicando en español, Antola explicando en inglés Y bueno, básicamente, cuando esté recuperado el tobillo, subiremos esos dos, ya que los habéis pedido Y empezaremos con Kick the Moon, Aerial, todo eso que la gente nos lleva pidiendo y no hemos podido por exámenes y cosas que hacer Ahora que empieza el verano, más tiempo libre, se puede grabar mejor, mejor clima, todo eso Y nada, vamos a explicar esta cosa que la verdad es que es muy simple Pero es que nos habíamos dado cuenta de que en ningún momento lo habíamos subido Y esto es como igual de fácil que hacer el safety out o hacer un militar Es que la verdad es que es un salto muy simple Es como hacer un tic-tac en la pared, solo que además apoyando la mano Entonces es muy fácil Básicamente, lo que tienes que hacer es, llegas al muro, decides cuál es tu lado Normalmente es más cómodo de hacer con el lado de tic-tac que uses Si usas tic-tac con la derecha, hazlo con la derecha Entonces, básicamente, llegas al muro Apoyas la mano y, por ejemplo, si llegas así con el muro en la pared Lo que haces es, la pierna que tienes hacia el muro la apoyas en la pared Y la mano contraria es la que apoyas en el muro Porque si te vas a poner a hacer cosas así, es muy incómodo y realmente no sirve Entonces, recordad, pierna derecha, si vais, por ejemplo, desde el otro lado del muro Este es mi lado bueno Entonces, si tenéis el muro en la derecha, usáis la pierna derecha Y, al contrario, la mano izquierda Y es simplemente apoyáis en el muro Y de ahí, apoyáis la pierna en la pared Y entre medio cruzáis la otra pierna Básicamente, esto Es muy fácil porque, incluso si quieres, te puedes quedar ahí Te puedes quedar aquí y luego pasar la pierna Lo guapo de este truco Una vez que te lo saques así Como es un tic-tac realmente Puedes empezar a hacerlo sin la mano Simplemente apoyas en la pared y te la pasas por encima Como hacer un tic-tac Y otra cosa que también mola es, en vez de llegar Y apoyar la mano y subir el pie Llegar corriendo y saltar y pasar rápido No hay carrerilla al otro lado Como ya dije, tengo el tobillo jodido Así que no voy a hacer el ejemplo de hacerlo largo Y bueno, esto va siendo todo En cuanto, eso, en cuanto podamos Empezaremos a subir los tutoriales Un poco ya más avanzados Y cuando tengamos tiempo Y mi asperoso pie se escupere Y nada, ahora lo va a explicar el imbécil este en inglés Y espero que os haya gustado Darle a like, suscribiros Y te lo dejo aquí Y ahora lo dejo aquí Algo, esto es una calle García para el barco Esto es un poco chido y un poco simple tutorial Porque alguien se lo dejo con el imbécil Tengo un tipo de variación de la seguridad un ejemplo de la safety vault y la tic tac uh... so do go ahead and learn both of those we'll be leaving them in the description uh... yeah so go ahead and learn those both and then go back to this tutorial so once you get it down you just want to know that with your hand once you jump and put your foot on you can easily do a instinct it's real simple actually we have to bring in this real easy tutorial cause after all it's something that we haven't done yet and we were not even really able to do anything else cause uh... of injuries uh... in for next week we should have up the wolf spin and the superman flag uh... so yeah just remember it uh... tic tac and a safety vault and it's just a uh... turn over uh... do comment if you're having any problems but i expect you shouldn't have any problems please do comment if anyone does watch this in english subscribe like you 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 Gracias.